¿No cree que el liderazgo de Feijóa haya cambiado nada en ese sentido? No ha cambiado absolutamente nada. Antes puse el ejemplo de la convivisión del decreto de medidas para frenar las consecuencias de la crisis económica que está provocando la guerra de Putin. No apoyaron ese decreto. No apoyaron ese decreto. Es un decreto con medidas extremadamente buenas. Bonificaciones al combustible, agricultura, ganadería, tejido empresarial, 15% de aumento del ingreso mínimo vital. ¿Qué tiene de malo poner en marcha estas medidas para el conjunto de los españoles y las españolas? Nada. Pero estamos hablando de movimientos tácticos intentando sacar rédito político a todos. Por lo tanto, no hay un cambio. Lo que ralentiza las decisiones. Estamos a la espera de los 11 puntos que le trasladó el presidente del gobierno en ese primer encuentro con el nuevo líder del Partido Popular que nos den respuesta. Si quieren renovar el Consejo General del Poder Judicial, si se van a sumar al pacto anticorrupción en el que estamos todos los grupos o van a seguir gobernando contra un fugaz en municipios y en determinados ámbitos como lo están haciendo hasta ahora. Aquí hay que poner las cartas boca arriba. Y el Partido Popular de una vez tiene que decidir qué quiere hacer. Si seguir en esa deriva que les llevó en 2018 a basar a la oposición por una sentencia ejemplar de la Audiencia Nacional por corrupción y entrar en otra nueva dinámica. Por lo tanto, un buen gesto sería que se sumaran al pacto antitransfugismo para gobernar las instituciones de manera limpia, transparente. Un pacto entre los partidos políticos para que no entremos en el juego de quitar alcaldías o liderazgos con transfugas. Desde la transparencia y, evidentemente, la obligación de actuar con responsabilidad y de gobernar con responsabilidad las instituciones, pues tampoco se suman. Y determinadas medidas que le hemos puesto sobre la mesa que no tenemos respuesta del PP. Por lo tanto, acaba de llegar, ha quedado algo claro, es que no tiene sentido de Estado, no tiene una percepción, viene de lo autonómico, el líder Feijóo, pero nosotros le hemos abierto los brazos para el diálogo y el entendimiento. Pero no podemos esperar mucho más tiempo, porque los desafíos en España, en Europa y en la comunidad internacional no tienen ese tiempo, no tenemos esa disponibilidad. Hay que cerrar acuerdos en Europa, hay que tomar decisiones en cada Consejo Europeo, hay que incrementar sanciones a Rusia, hay que adoptar decisiones valientes en el contexto actual bélico que nos enfrentamos. No podemos esperar por un Partido Popular, que demostrado está que piensan que la inacción o la falta de... porque tienen una responsabilidad todas estas con el conjunto de los españoles y las españolas, no vale esconderse en la esquina esperando a ver si no me señalan o no me... No, no, usted tiene una responsabilidad.